Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Alcuaro de Trial College. Este es el informe diario para el día lunes 13 de febrero de 2012. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.3262 con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y con objetivos en 1.3285.90 hasta ahora el máximo del día 8 de febrero y prácticamente el máximo del día de hoy. Por encima de ese nivel 1.3320.25 que ha sido el máximo hasta ahora del año y con soportes en las zonas de 1.3230, 1.3210, 1.3191, 31.6570 que fue el gap o por lo menos el cierre que dejó el precio al día viernes y que abrió con un gap justamente en esta zona 1.3210. Por eso esta otra zona en la que se forma entre 1.3210 justamente y 1.3270 va a ser rápidamente cubierto una vez que el precio caiga de ese nivel. Estos gaps son generalmente cubiertos en las primeras horas posterior a la apertura del mercado pero no se ha dado a este caso entendemos por cómo se está posicionando el gráfico de 4 horas que esto puede darse durante la sesión americana o en la sesión asiática del martes. Los indicadores con alguna señal alcista no demasiado clara, en el momento buscando su línea media de 100, que sigue cruzando el 50% pero todavía lejos de una zona de sobrecompra pero tampoco con un curso importante y esto cástico llegando a un nivel de agotamiento. La libre esta línea en tanto cotiza 1.5796 frente al dólar con tendencia ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas pero con muchos obstáculos por delante. Ha tocado esta línea de tendencia de corto plazo en el día de hoy en 1.5825 que fue el máximo del día hasta el momento que se hubiera vulnerado por algunos puntos pero no pudo confirmar el quiebre y además ya hizo un pullback contra esta línea de tendencia que quebró en los últimos días de la semana pasada por lo cual nuevamente el par se posiciona con tendencia bajista. Si uno une estas dos líneas de tendencia se forma un canal que en principio puede ser o un cambio de tendencia o una figura de continuación. Eso se verá por supuesto con el paso de las horas y de los días en esta semana. Todo indica de todas maneras que puede haber una baja de la libra en los próximos días de esta semana. Los objetivos por encima de 1.5825 son 1.5855 y 1.5880 seguido del máximo del año hasta el momento 1.5925. Los soportes 1.5765 del GAP que dejó desde 1.5730. Esto fue el close del día viernes y más abajo 1.5705, 1.5655. Los indicadores todavía con señal bajista a momento con una señal neutra prácticamente R6. En este momento el mercado está en estado balanceado, emiso de comprado, emiso de vendido y estocástico con señal alcista pero no demasiado confiable. El dólar 100 cotiza 77.71 con una tendencia todavía alcista gráfica de 4 horas formando una figura de continuación de tendencia de toda esta tendencia alcista y con objetivos en 77.85, 78.05 y 78.25 hasta ahora máximo del día 25 de enero. Los soportes 77.30, 77.05 y 76.75. Este precio actual prácticamente corresponde y no ha podido superarlo claramente el precio al 76.4% de este movimiento, que se inició en 78.25, 27 perdón, y que tuvo su mínimo 76 yen por dólar. Los indicadores ya presentan algunas divergencias entre la curva de precios muy alcista y un momento que sí, claro, por supuesto, ante esta lateralización de última hora presenta alguna pérdida de velocidad y por consiguiente una señal ligeramente bajista. RSI saliendo de la zona de sobrecompra, o mejor dicho, no saliendo, sino en zona de sobrecompra todavía no se ha metido dentro de la zona de trading y estocásticos con señal alcista pero en verdad tampoco demasiado confiable en esta instancia. El dólar canadiense, en tanto, cotiza a 0.9984 frente al dólar con una tendencia ligeramente bajista del gráfico de 4 horas, luego del quiebre de esta línea de tendencia bajista que lo había llevado a 0, perdón, a 1.0037 en su máximo el día viernes, pero no pudo sostenerse en ese nivel. Lo cierto es que tiene soportes para las próximas horas en 0.9965 y esta línea de tendencia que pasa en la próxima vela de 4 horas por 0.9945. Más abajo el mínimo de la semana pasada y de la semana anterior también, en 0.9925, va a ser el siguiente soporte seguido de 0.9895. En dirección alcista, 1.0010, 1.0030, 1.0050 y superado ese nivel 1.0075 donde aparece la media móvil exponencial de 200 periodos y 1.0090 para lo que queda del día. El dólar australiano un tanto cotiza a 1.00754 levantando posesiones la moneda australiana en estas horas y con objetivos, teniendo en cuenta la señal alcista que tiene el gráfico de 4 horas en 1.00795, 1.00820 y 1.00845 y soportes en 1.00730, 1.00685, el gap que dejó en el día de la apertura de la sesión asiática en 1.00655 y más abajo el mínimo de la semana pasada en 1.00635. El precio de hoy, el máximo de hoy hasta ahora, 1.00775, representa un pullback a esta línea de tendencia alcista que vulneró el precio el día viernes, por lo cual si no logra superar este nivel nuevamente es muy probable que veamos una baja del dólar australiano en las próximas horas, sobre todo buscando la cobertura de este gap. Los indicadores con señales ligeramente bajistas por lo menos momento y estocásticos formando una de ellas todavía no confirmada y ya que seguí mostrando que el precio por el momento se encuentra en zona neutra. Finalmente nos queda el Franco Suizo que sin ningún tipo de movimiento cotiza 0.91.16 frente al dólar con una tendencia totalmente lateralizada en el gráfico de 4 horas y con soportes en 0.9090 y 0.9065 con objetivos alcistas en 0.9155, 0.9190 y 0.9210. Véase que también el precio dejó un gap en esta zona en 0.9170 por lo cual vamos a tomarlo también como una resistencia a tener en cuenta en las próximas horas porque es muy probable que si el euro cae y la liga también lo haga el Franco Suizo y busque cubrir ese gap que dejó en la apertura de la sesión asiática. Señores como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos, si Dios quiere, mañana martes.